Información destacada en investigación, desarrollo e innovación presentada por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Sí, buenos días. Mi nombre es Germán Acosta. Hoy estamos haciendo un recorrido visitando productores del Pro Huerta, donde hoy estamos visitando al señor Hugo Star en el 25 de mayo. En el lote B48 de la sección primera. Y podemos charlarlo con él para poder entender y ver cómo trabaja un productor, un pequeño productor que se dedica a la cría de cerdos. Y entonces desde el INTA nosotros lo estamos acompañando para que él pueda mejorar su producción en tanto, en lo que es cría y lo que es alimentación en cerdo. Así que buen día Hugo, quiero que nos cuentes un poquito cómo estamos trabajando, cómo estás trabajando con la parte de cerdo acá en tú. Hace alrededor de nueve años o más de nueve años que empecé con el Criadeo de Cerdos. La ubicación de la carne en la Feria Franca Santa Rita tengo. Y empecé con seis chanchas madres, con un chiquero solo, una pista solo. Después fui incrementando y tenía el apoyo total del INTA en aquel momento y tengo el seguimiento del INTA, solamente que ahora tengo más apoyo de agricultura familiar. Yo tengo la veterinaria, la médica veterinaria, que me da la asistencia técnica y veterinaria, de medicina, de lo que es remedio, todo. Y del INTA conseguí genética del cerdo, que vino desde el Chaco, vino para ellos compré. Hace ya muchas veces, dos veces traje. Y ahí estoy en esa, hace más de nueve años. La carne lo ubico todo en la Feria, como chorizo ahumado, también todo lo que se ha derivado de cerdo. Trabajamos todos los sábados en la Feria. Bien, el tema de... Contraste un poquito de cómo hemos comenzado a trabajar con el INTA en su entonces, como técnico del Pro Huerta. Y después hoy le tenés a Ani, que te hace la visita desde Agricultura Familiar. ¿Qué alimentación, con qué alimentación estás trabajando? La alimentación desde la empiezo, hasta ahora probé con otra alimentación también, que no me dio resultado. Todo es la planta, la torna y la aurora. Ahí trabajo todos esos años con eso. He probado NERCOF, he probado Cain Guas, todo. No me dio buen resultado. Entonces sigo con esa alimentación. Y con la parte de... De... Sanitaria, para que vos puedas comercializar la carne, ¿Qué prevención estás teniendo hoy? ¿O qué te exige la Feria Franca para que vos puedas llevar tú...? Y ahora, en el tema de cuarentena, no existen todos los protocolos que tiene el municipio, el gobierno, la provincia y la nación. Tenemos que trabajar en la Feria Barbijo, alcohol en gel, guantes, no permitir que las personas toquen ningún tipo de alimento, de dos nomás entran a la Feria. Es una feria abierta local. Es una feria de un tamaño de 12 por 8, más o menos. Y ahí se permite solo a las personas al entrar. Todo con el servicio municipal, también del inspector de comercio, que está ayudando. Y mantiene orden a la gente. Tenemos el apoyo del municipio, muy buen apoyo. Y buen laburo tenemos. Buena venta, la gente respeta todo. Y los cuidados que hace falta, que exige el gobierno, tanto municipal y del gobierno provincial y nacional. Bien. Esto es para que entendamos un poquito de cómo venimos trabajando con productores agropecuarios desde los distintos proyectos, tanto de INTA como de Agricultura Familiar y, sobre todo, el proyecto estructural de cerdo del INTA. Bueno, para cerrar esta nota, es importante que comentemos que estamos trabajando en conjunto la Agencia de Aristolo del Valle y la OIT de Santa Rita con los técnicos que estamos trabajando en conjunto en el PROHUERTA, con las medidas sanitarias que exige el gobierno nacional y provincial y los municipales con el tema del COVID-19. Buenas tardes, mi nombre es Germán Acosta, técnico de la Agencia de Extensión Rural de Aristolo del Valle y lo que estamos presentando hoy es, estamos en la chacra de Carlos Carabén y de Marta Fischer, ambos feriantes y esta vez vamos a hablar un poquito de producción en invernáculos y a campo. Ellos trabajan con producción hortícola desde hace varios años, tienen seis invernaderos en funcionamiento, siempre en escala, con diferentes tipos de verduras de hoja en este caso, que como ustedes ven hay dos variedades de lechuga, una Simpson y la otra Cristal, y tienen rúcula y también algo de achicoria o escarola, depende de cómo lo quieras llamar en la Feria Franca. Entonces, esta gente está en el paraje Cerro Moreno de Aristolo del Valle. Sí, ellos trabajan solamente en emprendimiento familiar, donde la asistencia técnica del Pro Huerta o del INTA respectivamente es simplemente con las visitas que hacemos ahora ya más que nunca es cuando tienen algún tipo de problemas en alguna de las producciones. Pero, normalmente, ellos se dedican con el grupo familiar a la construcción de los invernaderos. Por ahí hacemos asistencia técnica cuando están haciendo el tirado o el armado de los plásticos, sobre todo los sistemas de riegos, ellos arman en forma familiar también. Se les ha hecho ciertas recomendaciones con el tema de cosecha de agua de lluvia, que han trabajado durante mucho tiempo, todavía no les dimos el punto o pie inicial en el tema de la protección del sistema de cosechas de agua de lluvia, pero sí, tienen buenas vertientes y es ahí donde ellos, en este momento, con el reservorio de agua que tienen y un reservorio a cielo abierto, que es por donde ellos cosechan agua para todo el sistema. Y, como ustedes ven, las cintas tienen diferentes tipos de cintas de riego, hay por goteo y también por aspersión o microaspersión, como estas que vemos en este momento, en este invernadero. Información destacada en investigación, desarrollo e innovación presentada por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.